¿Te has cansado de darle vueltas y vueltas a tu temario y aún así no conseguir los resultados esperados? Hoy te voy a enseñar un método para que puedas memorizar más y consolidar mucho mejor todo lo aprendido. Y lo mejor de todo es que este método no requiere absolutamente ningún esfuerzo. Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Pérez de Escuela de la Memoria. Estoy seguro de que alguna vez te ha pasado. Has estudiado un tema completo y después de dedicarle horas y horas, cuando vuelves a repasarlo un tiempo después, prácticamente te parece nuevo. La verdad es que perder la información poco tiempo después de haber estudiado es muy frustrante y desmotivador. Pero como te he dicho, hoy te voy a enseñar una estrategia simple, fácil y que no te va a requerir ningún esfuerzo para poder memorizar mejor. ¿Quieres saber cuál es? Pues te estoy hablando, ni más ni menos que... de descansar. ¿Ya está? ¿Así de simple? Vaya mierda, tranquilo. Es posible que te parezca un consejo demasiado simple o irrelevante, pero nada más lejos. Fíjate, déjame que te explique algo. La relajación en el estudio se puede utilizar como herramienta de tres formas distintas. Número uno, para despejar nuestra mente y enfocar la atención. En este caso, hacer un ejercicio como el que tienes en este vídeo antes de comenzar a estudiar es ideal para que podamos concentrarnos mejor en el estudio. Número dos, puedes utilizar el descanso también para evitar la fatiga y el cansancio mental. En este caso, utilizar un método como el pomodoro que tienes en este vídeo te puede ayudar a mantener unos mayores niveles de energía y a mantener a tope tu concentración en el estudio. Y número tres, esta es la más interesante y la más curiosa. Y es que podemos utilizar el descanso también para memorizar mejor y consolidar todo lo aprendido. ¿Y esto cómo funciona? Se ha demostrado que descansar durante 10 o 15 minutos simplemente bajando las luces, cerrando los ojos y no haciendo absolutamente nada, nos ayuda a consolidar y a memorizar mucho mejor todo lo que hemos estudiado en nuestra sesión de estudio. El funcionamiento de esta estrategia se basa en el principio que los expertos conocen como interferencia mínima. Este principio lo que nos dice es que si justo después de estudiar pasamos a hacer otra tarea, esta tarea interfiere con la memorización y con el aprendizaje de la tarea anterior, o sea, de todo lo que hemos hecho en nuestra sesión de estudio. De alguna manera, podríamos imaginar que es como si el cerebro necesitase un tiempo de descanso para establecer las nuevas conexiones de los aprendizajes que acaba de adquirir. En la descripción de este vídeo te dejo un enlace con un artículo que habla precisamente de estos principios. Así que este es mi consejo hoy. Justo después de estudiar, dedícale 10 o 15 minutos a relajarte y a no hacer absolutamente nada. Tu cerebro te lo agradecerá y estoy seguro de que mejorará tu retentío. Si quieres conocer nuevas técnicas de estudio, te recomiendo que revises la descripción de este vídeo, porque siempre dejamos algún regalo muy interesante. Además de esto, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita para estar al tanto de los nuevos vídeos. Sería genial que nos dejes también un comentario diciéndonos qué te ha parecido este vídeo o si realmente estabas ya utilizando esta estrategia. Nos vemos pronto con un nuevo vídeo aquí en el canal de Escuela de la Memoria. Si te ha gustado este vídeo, deja un me gusta. Visítanos en escueladelamemoria.com y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Escuela de la Memoria. Gente normal haciendo cosas extraordinarias.